...que ninguno de nosotros debemos de perder, aún en estos tiempos de pandemia que nos toca vivir, aún en estos tiempos donde no nos podemos abrazar, aún en estos tiempos donde no nos podemos encontrar. Y bueno, mañana no nos encontraremos como años anteriores, pero todos vamos a estar en la calle cumpliendo con nuestra tarea, que finalmente es conmemorar el Día de los Trabajadores Uruguayos, y en este caso, recolectando firmas y alimentos. Un abrazo a ustedes, particularmente, que tengan un gran Día de los Trabajadores, y un saludo a todos los trabajadores de la prensa. Igual para ustedes, saludos a Emiliano. Que pase muy bien, Fernando. Quedate mirando, Fernando, que tenemos una buena nota. Vamos a la pausa. Los peleamos uno a uno a los televidentes. En la primera pausa ya venimos con más información a Desayunos Informales.